La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si voy Señor, voy Señor, conmigo cuenta tu Señor La carga que soporta la pobre humanidad Con todos mis esfuerzos yo debo aliviar Para salvar las almas de quien me toque estar Conmigo cuenta tu Señor Voy Señor, voy Señor, a trabajar alegre un temor Si voy Señor, voy Señor, conmigo cuenta tu Señor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video